Negro y blanco como panda, José y me busco la tanda, las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Hey, bienvenidos a Traflutev, estamos aquí en un nuevo vídeo Voy a hablar de algo que me preguntáis, pero muchísimo, que mucha gente queréis saber sobre viernes 13, ¿vale? Este tema de Mike Tower con Anuel, ¿qué ha pasado? Y hago este vídeo aprovechando que ha salido Like Mike y que mucha gente esperaba que podría salir en el disco Yo también lo planteé que quizás salía en el disco Pero realmente no, no ha salido en el disco y hay una explicación para todo Hay gente también que dice, ah bueno, entonces a lo mejor es que sale en el álbum de Anuel He leído incluso comentarios de, ya si no sale en el álbum de Anuel es que no va a salir Bueno, voy a explicar todo eso Y además es que realmente el tema, nunca se ha anunciado de que Anuel haya anunciado el tema Sino que primero se filtró una cosa, después Tiny enseñó un preview, se han visto imágenes Entonces lo que vamos a hacer es un resumen cronológicamente Desde más o menos cuando empezó todos los rumores Hasta día de hoy que ha salido Like Mike y que no está en el álbum Y de cuándo va a salir entonces Vamos con el vídeo Bien, lo primero que salió y el gran rumor surgió a partir de este cover que se filtró Anuel por Mike Tower viernes 13 Mucha gente incluso aunque no lo entiendo dice, no, ese cover es falso, es un montaje ¿Cómo ser un montaje? Por el amor de Dios si son fotografías de lo que es el videoclip O sea, no dudéis de la veracidad de este cover O sea, yo estoy al 99,35% de que este cover es totalmente real ¿De dónde se filtró? No tengo ni idea, la verdad Realmente os miento de que lo primero sobre este tema fue este cover Fue un preview que subió Mike Tower de lo que sería el tema Lo que pasa que en ese momento no se sabía que iba a ser con Anuel Pero en lo que es, sin la colaboración, se vio con esta imagen Lo siguiente podríamos decir que fue esto Que Tiny que estaba aquí con Looney Tone Que hicieron una... esto fue por la cuarentena Una especie de duelo poniendo canciones míticas Tal, como un duelo de ver quién pone un mejor tema Y Tiny pues puso lo que sería el preview de este tema Lo que pasa que solo se escucha Mike Tower Obviamente no señó el tema entero Señó como un minuto Vamos a escucharlo Es un trap Por eso mismo la gente esperaba que fuera para Like Mike Pero no fue y ahora después del preview os voy a decir por qué De ahí viene el nombre Porque un viernes santo puede ser un viernes 13 Y vemos a Tiny como hace así, ¿no? Haciendo referencia al 13 Que es el nombre de la canción Ahí se queda Esto fue realmente poco después de sacar Isimón Y si no me equivoco Quizás el tema realmente ni siquiera había grabado a Anuel En este momento que enseñó el preview Tengo entendido que el tema era de Mike Tower Y después se montó a Anuel, ¿no? Vamos con lo siguiente Mirad, gente En el cumpleaños de Mike Tower Spiff Que tiene mucha relación con el tema Subió una foto felicitándolo, ¿no? Y estaban aquí con Mike Tower Obviamente Y estaba Anuel Y como veis, o sea, tiene toda la pinta de un videoclip De hecho, me gustaría que os quedárais Con el entorno así Que es como un bosque, ¿vale? Porque es importante, ¿vale? Porque es lo que va a demostrar Que es un videoclip Con otro vídeo que subió Spiff Después de este, ¿no? Vamos a verlo Vale, gente Aquí está el vídeo Lo subió realmente hace poco Hace una semana ¿Veis el set de grabación? ¿Veis el set de grabación? O sea, es Se ve que Estos árboles Mirad el árbol Mirad los árboles Es el que se ve En la foto Que está Mike Tower Junto a Anuel Y Spiff O sea, es la grabación Del videoclip De viernes 13 De hecho, aquí Subió otra foto Que es del mismo set Aunque se ve realmente poco Simplemente, pues ahí De hecho, la gente De los comentarios Lo sabe Viernes 13 Viernes 13 Viernes 13 Viernes 13 El único que comenta la gente Aquí lo vemos con A Spiff Con Anuel Realmente tiene Tiene poca relación Con el tema Pero se ve que Spiff Y Anuel Pues están trabajando mucho Últimamente juntos Entonces Esa es la misma razón De que no haya salido Un like Mike Porque es un tema Que va a sacar Spiff Al igual que pasó A lo mejor Con Conversación con Dios ¿No? Que fue un proyecto de Spiff Y salió por ahí ¿No? Entonces ¿Va a salir en el álbum De Anuel? No, yo creo que no Sino que creo que va a salir Como un tema aparte ¿Cuándo va a salir? Dudo que Mike Tower Saque un tema Justo después de sacar Su álbum ¿Me entendéis? Porque si no Entonces los 23 temas Que han sacado Como que se van a echar a un lado Y se va a centrar todo En viernes 13 Entonces no lo esperaría En una semana Ni en dos Puede salir a lo mejor A mediados o finales de mayo Podría ser posible Que a finales de mayo Sea una Una opción Bastante probable De todos modos De aquí a mayo Yo creo que Spiff Irá subiendo cositas Entonces si queréis saber De viernes 13 Yo creo que más que seguir A Mike Tower Tenéis que seguir a Spiff Porque es el que más cosas Ha estado subiendo De hecho Mike Tower Y Anuel No han subido Absolutamente nada Sobre viernes 13 Y bueno gente Pues esta sería La primera colaboración Individual entre Mike Tower Y Anuel Creo que va a ser Bastante Buen tema Es verdad que lo del álbum De Anuel Podría ser probable Podría ser probable En parte Porque Porque el álbum De Anuel También va a ser De una temática Soy un poco Trap y tal Entonces podría tener Relación Pero cuando saca algo Spiff Suele salgo Algo individual No algo que forme Parte de un disco Pero bueno No descartaría La opción No la descartaría Pero yo veo Más probable Que salga Como un tema Individual Además este gran Junte No creo que Si formara parte De un disco Yo creo que saldría Antes como sencillo Se me haría raro Que lo metieran Dentro de un álbum Donde Cobra menos importancia Porque son muchos temas La gente entonces No tiene muchos temas Para escuchar Que cuando a lo mejor Sale solo Que toda la atención Va hacia esa canción Y no sobre un álbum En general Gente deja un like Que estamos Subiendo muchos vídeos Trabajando bastante Aquí Editando Grabando Con el Instagram También Seguidme la playlist De Spotify Que la tengo actualizada Semanalmente He metido los mejores Estrenos Para mi De Like Mike También de Flores De Farina El nuevo tema De Yankee De lo más nuevo Saco lo mejor Y lo meto en la playlist Ya lo que se va quedando Más antiguo Ya que la gente No está escuchando tanto Pues ya lo saco ¿Vale? Entonces suscríbete Si no lo estás Deja un like Y nos vemos Muy pronto Con más vídeos Chau 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 Chau